Más que nos aquí en el mercado y más. Ahora quiero hablar de un tema que a mi juicio es muy importante, que sí tiene mucho que ver con los mercados financieros, porque nosotros en este país vivimos en un sistema en lo cual el Congreso pasa las leyes, o sea, aquí en los Estados Unidos están firmados por el presidente, entran en vigencia, pero entonces tenemos aquí en los Estados Unidos estos sistemas de diferentes agencias regulatorias que son los responsables por enforzar esas leyes. Por ejemplo, el Congreso pasa una ley sobre el medio ambiente, existe the Environmental Protection Agency, la agencia para proteger el medio ambiente, que son la agencia indicada para enforzar las regulaciones, o sea, ellos determinan las regulaciones que van con esa ley y tienen que enforzar esas regulaciones. Lo mismo con el Securities and Exchange Commission, con los mercados financieros, alcohol, tobacco and firearms para armas de fuego, todo diferente, partes de la industria, de la economía norteamericana que tienen diferentes sistemas regulatorios. Y también existe algo muy curioso, que existe un sistema jurídico vinculado con ese sistema de regular el comportamiento de nosotros bajo la ley. Y ellos tienen sus propios jueces administrativos, pero eso crea un conflicto, a mi juicio y a juicio de muchas personas, porque tiene jueces administrativos que son parte de este grupo regulatorio, enforzando las leyes, como que hay un conflicto de interés ahí cuando hay un desacuerdo. Son jueces vinculados con esas agencias regulatorias que están decidiendo si el reclamo es legítimo o no. Y acá va a haber una decisión muy importante en la Corte Suprema tocando este tema de la regulación y de los jueces administrativos. Y para hablar de eso, tenemos con nosotros en este momento a Judy Pino. Judy Pino representa una organización que se llama el New Civil Liberties Alliance, ubicado en Washington, D.C. Judy, explícanos un poco, número uno, qué es lo que hace tu organización y vamos a entrar después en el detalle de esta decisión tan importante en la Corte Suprema. Así es, Raúl. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la nueva Alianza de Derechos Civiles, NCLA, con siglas, es una organización sin fines de lucro, un bufete de abogados, y nosotros litigamos a favor de los derechos civiles cuando el gobierno abusa de su poder. Y esto ocurre a nivel local, a nivel estatal, y también a nivel federal, y con eso quiero decir que toman atribuciones, ¿no?, que no se les ha otorgado bajo la Constitución o por el cuerpo legislativo que los gobierna. Esto puede ser una comisión local, una ciudad, puede ser una agencia federal, como estábamos bien hablando, ahí mencionaste algunas, como el Departamento de Rentas Internas, el IRS, ya que muchos hemos hecho los taxes, muchos conocen esta agencia. En este caso, es la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos, es la CC, que es la agencia de la cual vamos a hablar en el momento. Correcto. Entonces, en este caso, de una señora que se llama Michelle Cochran, una contadora pública, aparentemente tuvo un enfrentamiento con el SEC, y la pobre mujer se ha pasado año tras año en un letigio con todos estos jueces administrativos. Explícanos un poco qué ocurrió en este caso y cuándo ustedes intervinieron y cuál ha sido el resultado. Bueno, mira, primero vamos a hablar de estas agencias administrativas, este estado administrativo de cual estamos hablando y donde comienza este problema. Estas agencias administrativas, Raúl, existen a todo nivel y a todo nivel tratan de abusar su poder y tanto así que a veces le llamamos la cuarta rama del gobierno porque tratan de crecer su poder con mandatos y con órdenes que no tienen derecho de imponer por ley. Entonces, en este caso, Michelle es una contadora pública en Dallas y ella fue acusada por un delito, un delito por cuestión de papeleo y en realidad fue el jefe de ella el que tuvo la mayor responsabilidad por esto, pero de igual manera ella se vio implicada por la agencia. Entonces, al absurdo de este caso y lo que quiero que la audiencia entienda es que el SICI tiene una opción, tiene la opción de llevar estos casos a una corte federal. Casi todos estamos conscientes de eso, una corte regular con un juez. Pero, en casos como este, el SICI, ellos optan por un proceso interno y ellos eligen un juez que le llaman un juez administrativo. Pero este juez trabaja para ellos. Ellos le pagan a este juez, este juez administrativo, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene derecho de despedir a estos jueces administrativos. Y entonces, este juez escucha el caso y toma su decisión y Raúl, adivina a favor de quienes fallan estos jueces. Sí, sí, me imagino que sí, que si el juez recibe su compensación por parte de la agencia, en casi todos los casos va a favorecer a la agencia. O sea, esto me parece totalmente absurdo que tú tienes que enfrentarte con una agencia aquí administrativa y que tu disputa está juzgado por un juez que está compensado por la misma agencia con la cual tú tienes esta dificultad. Exactamente, y esto lo reportó el Wall Street Journal, que es un periódico digno, ¿no? Es que estadísticamente esta agencia gana un 90% de sus casos escuchados por estos jueces. Entonces, usted retó este proceso. Ella fue una de muchos que no, esto no está correcto. Cochran vino a ustedes y ustedes entraron en un letigio para apoyarla y esto ya ha llegado a la Corte Suprema. Cuéntanos lo que decidió la Corte Suprema hace un par de días en este caso. Sí, le tomó siete años a ella llegar a este punto. Y el caso de la Corte Suprema, los circuitos en realidad estaban divididos los circuitos judiciales y por eso ha llegado a la Corte Suprema y la gran interrogante para la Corte Suprema era ¿tiene Michelle el derecho de ser escuchada en una corte federal por un juez real, entre comillas, un juez real? Y la Corte Suprema dijo que sí, que ella tiene su derecho de presentar su caso en una corte federal y constitucional y ese es el próximo paso para nosotros es ayudarla en este proceso. Sí, vamos a escuchar estos comentarios de Michelle Cochran, una pequeña entrevista que hizo ella antes de esta decisión favorable, pero creo que tenemos una entrevista, un video ahí breve para mostrarla a la audiencia. Estoy deseando que llegue el día en que podamos vernos frente a un juez constitucionalmente designado, estos jueces de derecho administrativo que trabajan para el mismo departamento que la aplicación que el juez no tiene sentido, no creo que tenga sentido para nadie y creo que en el Tribunal Supremo escuchando a esos nuevos jueces en sus preguntas creo que están empezando a entender también que eso simplemente no tiene sentido. Sí, ahí tenemos a la señora Michelle Cochran y una cosa muy interesante, Judy, o sea, habían varios jueces en la Corte Suprema que estaban a favor de la posición de ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál fue los jueces a favor o en contra? No, esto fue un ánimo. Un ánimo? ¡Wow! Mira para él, un ánimo. O sea, esto no puede usar a nadie de ser partidista, esto fue una decisión un ánimo. Exactamente, unánimamente decidieron eso y en realidad se dieron cuenta de lo que ha pasado ella, lo que ha sufrido ella en este proceso y en realidad esto es algo que va, es una gran victoria porque como estadounidenses tenemos una gran probabilidad de ser escuchados por estos jueces administrativos y es un proceso largo y tendido, Raúl, acaba con la carrera, las finanzas y en realidad la vida de estas personas es un proceso que castiga porque muchos instantes no deja que la persona practique, practique su profesión, entonces, ¿cómo vive uno? Si eres contadora y no te dejan practicar, o contadora y no te dejan practicar, pues, ¿cómo vives? Entonces, eso es lo que sucede, entonces, el ASIC acaba con la reputación de estas personas y nunca pueden volver a conseguir trabajo y nunca pueden hablar de su caso si acaso llegan a un acuerdo, ¿no? Así que tenemos que luchar en la corte por un proceso más transparente y legal y eso es lo que estamos haciendo en el ANSILE. Sí, mira, eso es importantísimo, mucha gente no entiende esa relación que existe entre las autoridades regulatorias, estos jueces administrativos que tienen un efecto enorme en nuestras vidas y las decisiones que se toman que muchas veces, como tú bien indicaste, están fuera del sistema jurídico normal, ¿no? O sea, porque ellos están interpretando sus propias regulaciones y casi siempre a favor de la misma agencia, así que este es un tema importantísimo y como mencionaste también, esto afecta a la vida de muchas personas porque esta señora Michelle Cochran, una contadora pública, obviamente esa es su profesión, ahora de repente se encuentra en una disputa y se tarda siete años, como tú indicaste, una sombra sobre su prestigio, ¿no? Importantísimo este tema. Judy, gracias por estar con nosotros aquí en el Mercado y Más, gracias por explicarnos lo que ustedes hacen y siguen, por favor, luchando por los derechos civiles de todos nosotros en Washington, D.C. Muchísimas gracias por estar aquí en el Mercado y Más. Gracias, Raúl. Y con eso, vamos a una pausa comercial y regresamos después de estos comerciales con otro segmento aquí de El Mercado y Más. Diccionario Financiero ¿Qué ofrece